Hola, gracias por estar aquí. Hoy les voy a mostrar cómo obtener estas hermosas uñas en la casa fácil, pero muy, muy económico. Estas uñas las puedes conseguir en diferentes formas, ya sean cuadradas, redondas, picudas, en fin, tú eliges. Son uñas completas que se sientan en la cama de tu uña para que tengan más soporte. Como les dije, ya tienen la forma y no hay necesidad de limar. Estas las puedes comprar en Amazon o en Ebay, que fue donde las compré yo y me salieron un poquitito más económicas en Ebay. También vienen en tres distintos colores y tú eliges el que mejor te venga. Yo prefiero el transparente, ya que es lo mejor, lo que más me gusta a mí. Más o menos salen como 100 uñas por $10.50 y el envío es gratis. Para comenzar, lo único que necesitas son esmaltes normalitos de tus colores preferidos y obviamente nuestras uñas, un pegamento o cola loca. Te recomiendo el de Maximum Speed de la marca Kiss y una lima. Lo primero que me gusta hacer es limar nuestra uña lo más suave que podamos para asegurarnos que la uña se adhiera mejor y nos dure más tiempo la postiza. Pero te puedes saltar este paso si así lo prefieres. En mi caso voy a hacer este procedimiento con todas las uñas. Tengan en cuenta que estas uñas son muy fáciles de poner y te las puedes poner tú misma sin ningún problema. Enseguida vamos a buscar las uñas postizas de la medida de nuestra uña natural o la que más se acerque. Simplemente vamos a pegar con una gotita de pegamento y no tengas pendiente que este pegamento seca rapidísimo. Esto vamos a hacer con toda la mano y con la otra mano también. No sé si han visto que todas las uñas tienen como un ligero borde en la punta que en lo personal prefiero gastárselo un poquito con la lima para que quede lisita y no lastime. Y esto no toma mucho, simplemente dos pasaditas. Pero cualquier uña la trae. De hecho hasta las que compras en Walmart que ya vienen prediseñadas que valen como 7 dólares por 10, 15 o 20 uñas simplemente. Así que no es ningún lío, nada más limamos un poquito y eso es todo. Por último y lo mejor que es pintar las uñas tal cual como si fueran las tuyas. Trata de dar una capa primero y déjala secar y si necesitas aplicar una segunda capa, aplícala. Trata de no aplicar demasiado esmalte ya que siento que el plástico por alguna razón como que reacciona con el esmalte y se hace la uña como algo aguadita o más propensa a doblarse. Aunque esté seco el esmalte no importa. Ese es un consejito que quería darles, no aplicar tanto esmalte. Y por esa misma razón es que no aplico una capa de brillo. Aparte que no veo la necesidad porque así quedan muy lindas, muy brillosita. Pues en realidad esto es todo, dejamos secar. Y por alguna razón estas uñas secan muchísimo más rápido que las uñas naturales. Y también quedan con un brillo y un acabado hermoso que cuando me pinto las uñas naturales nunca me quedan así. Y estas uñas sí quedan muy bonitas. Estas uñas te pueden durar hasta 7 días y si quieres retirarlas antes también puedes. Todo depende de los cuidados que le des. Puedes hacer tus labores domésticas como siempre. Lavar trastes, doblar ropa, peinarte, cocinar todo. Pero obviamente dándoles un poquito de cuidado también. Y en verdad estas uñas nos pueden sacar de apuros para alguna ocasión especial o para ahorrarnos un billetito, por qué no. Y el poder hacerlo desde la comodidad del hogar que es lo que más me gusta en menos de 10 minutos. Pues esto ha sido todo muchachas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ojalá les haya servido este video y si les gustó no olviden regalarme un like. Gracias por ver y nos vemos mañana con un video nuevo aquí en el canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.